Todos los años contigo, las garzas ibas a ver Las aves han regresado, pero tú más te volvés Y no sé las tardes de verano, ¿cómo va a ser quien lo ha escuchado? No sé guerreros aguerridos, gritar gol por todos lados Ay, en este cielo cada estrella tiene el mar gemela leña Y su brillo me ha inspirado tantas noches, amor Y canga, 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 malanga En el cuadro apagé, que nunca falla Por su presencia, y hasta la fe ya no hay placer como el que brinda una mujer Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro dócilmente Esto fue parte de lo que se vivió en el concierto que se hizo en la terminal de buses de San Isidro el General Este 11 de abril, en el Día del Artista Generaleño Precisamente es en honor al Día del Nacimiento de Don Leonel Calvo La actividad fue coordinada por la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón Nosotros encantados, agradeciendo la oportunidad siempre de poder Agradeciendo los espacios para poder enseñar lo que hacemos, lo que nos gusta Y compartir con la gente también, ¿verdad? Y llevar un poquito de alegría ¿Quién estamos celebrando hoy? Hoy celebramos el Día del Artista Generaleño Esto en honor al natalicio de Don Leonel Calvo Aguilar Que es un maestro de todos, ¿verdad? Y bueno, acá estamos compartiendo un ratito con todos Bueno, esto es lo bonito, ¿verdad? Que una celebración como esta, como se debe con música, como era Don Leonel Así es, yo sé que donde él esté Ahí debe haber, debe estar organizando coros en alguna parte Y haciendo arreglos en alguna parte De verdad que sí Una persona, bueno Uno podría decir muchas cosas Pero yo sé, es muy querida O fue muy querida por muchísima gente Y bueno, en mi caso Que tuve el chance de compartir con él En varios aspectos No solo en la parte de la música En el fútbol En otros aspectos Bueno, fue un cariño enorme el que le guardamos Y un respeto profundo Maravilloso De verdad que felicitar a la Municipalidad Y al mercado Porque es importante, de verdad Apoyar la cultura musical Y más recordando a un gran artista como Don Leonel Bueno, y es que aquí hay mucho talento, ¿verdad? Acá Así es, hay muchas instituciones, muchos lugares Y muchos talentos por apoyar Y de verdad felicitarlos a todos Hay muchos artistas como ustedes Así es Sí, Pérez de León Se ha destacado siempre por grandes artistas Sí, indudablemente Los músicos como Don Leonel Calvo Dejaron muchas semillas En muchos corazones Muchos jóvenes En AUNES Recuerdo el coro, por ejemplo Entonces Hoy hay que celebrar la vida A través de la música Y cuando todo Todo desaparece Queda la música Entonces La música es una herencia Es un legado cultural Que tenemos que rescatar Del pasado Y que tenemos que Inducir Implementar Y echar a andar Para las futuras generaciones Y por eso es importante Dar a conocer esta fecha Y sobre todo Tener música aquí En el mercado municipal Muy contentos De celebrar también Un espacio como este Sí, claro Yo creo que es importante En tanto Se busca un acercamiento Con las personas Que a veces Por razones de trabajo El diario vivir No pueden acercarse A un escenario diferente Entonces Es bueno Adaptarnos a este ambiente Del mercado municipal Que es un corazón Latente De la vida Y el que hacer Donde a veces Hasta una canción nace Muchas personas Se acercaron A disfrutar De este concierto Tener cinco El que debe de 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 La soleil se acercar